Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que derreen y pataleen.